repasemos los resultados de las ligas menores de la asociación deportiva San Carlos que se ha disputado del viernes jugó el equipo de la U20 el viernes ante Sporting en el estadio Ernesto Romo Seren Pavas San Carlos en el partido de ida había ganado dos a uno el global al final de los ciento ochenta minutos quedaría tres dos en favor de San Carlos que ha empatado uno por uno este partido gol de Giancarlo Alvarado y con esto San Carlos obtiene el pase de las semifinales de la liga menor en cuanto al torneo de una foot el día sábado jugó la U15 perdió dos a uno ante el cartaginés el global quedaría cuatro por dos San Carlos pasa a las semifinales porque en el primer juego la U15 había ganado tres por cero al cuadro brumoso y el que hizo todo el esfuerzo para poder estar ahí fue la U17 que también participó de esta categoría en lo que es la eliminatoria de juegos deportivos nacionales iba perdiendo la serie cero tres gana el partido dos a uno ante cartaginés pero el global cartago lo gana cuatro por dos así que la U17 es la única categoría que no estará en las semifinales del campeonato de una foot pero sí estará representando el cantón de San Carlos en los juegos deportivos nacionales el panorama que ha dejado el fin de semana con respecto a la liga menores de la asociación deportiva San Carlos y el país de la asociación el minero de la asociación